Ya no estás más a mi lado, corazón Y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sofrir más Siempre fuiste la razón de me insistir Adorarte para mí fue el yo Y tus besos me encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Y esta historia de el amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio la santa vida Apagándola después Hay que vivir tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de me insistir Adorarte para mí fue religión Y tus besos me encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de el amor Como no hay otro igual Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio los underbeater Apagándola después Hay que vivir tan oscura Sin tu amor no viviré Ya me fuiste la razón de me insistir Adorarte para mí fue religión Y tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Y tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El calor que me brindaba El amor y la pasión